Música 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 Ramo, a Walla que te xa Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es el profesor? Me las salgo. ¿Nos? ¿Por qué? ¿Por qué me hayes? Me parejo. Te peyo. ¡Prepárense al tiempo! ¡Buenas gracias, profesor Minglan! ¡Buenas gracias! ¡Los tenemos! ¡Suscríbete al banco! ¡Los unidos! ¡Ok, sir! ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!